01, 02, por ahí empezó? Sí, ahí está. Bueno, dale, bueno. ¿Hoy qué es, che, hoy? 24. 26, venía acá vos. 26. ¿Qué es hoy? 24. 24, ¿ves? ¿Eh? 26. 26, bueno, nos trajeron, la municipalidad nos trajo la nueva bandera. Observen qué belleza, ¿no? Porque es más grande que la antigua. Y Marta Araujo, que es la vice madrina del mástil, la está izando. Ante la mirada atenta de su mascota, porque acá todos disfrutamos la patria. No, no te uso. Muy bien, che. Hermosa, ¿eh? El tamaño ahora sí es adecuado para el mástil. Malo. Después de cuatro meses, ¿eh? Después de cuatro meses que teníamos la bandera trabada arriba, toda sucia, toda dejada. Hoy los del andén la van a disfrutar. Bueno, jefe, muchas gracias, ¿eh? Por favor. Bárbaro, Marta. Gracias, caballero. ¿Cortamos? Cortamos, a ver.